Las personas a la gente no están en el mundo, pero como se dice que no están en el mundo, no están en el mundo, pero ¿por qué nosotros, indios, nosotros, hasta indios la luz? Bueno, pero no quieren conseguir un error, pero aquí es un error más importante, la gente, por lo que quieren mejorar, no quieren. Los amigos, los alcaldes, los alcaldes, los alcaldes, los autoridades, lo que pasa es que no quieren salir, no quieren correr, no quieren tener voluntad, el desarrollo de la noche a la mañana es una lucha de toda una vida y hay un punto importante el desarrollo de la comunidad 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 es una lucha y es cierto pero yo creo que pero yo creo que siempre voy a seguir a punto en el momento en el tiempo alcaldes auxiliares en el campo en el Trust la educación collective es un desierto en el campo c en mi ¿Vale?